Bueno, y vamos ahora a pasar a continuación a un tema súper importante. Alejandro Sepulveda está con nosotros, periodista también especialista en temas que tienen que ver con medioambientales. Bueno, la Laguna de Aculeo era un lugar privilegiado, especialmente para la región metropolitana, para ir a bañarse, hacer picnic, muchas casas también de balneario, hacían deportes acuáticos. Bueno, esa Laguna, que era tradicional y era la más importante dentro de la región metropolitana, hoy día está completamente seca, pero lo que es importante de lo que vamos a ver a continuación es que esto no tiene que ver con el cambio climático específicamente, sino que se ha comprobado a través de distintos estudios que se dieron a conocer en los días anteriores que esta Laguna, que hoy día es un tierral, un desierto, está así por acción humana. Esto es, por acción humana. Vamos a ver la nota para luego conversar con todos. Y también con muchos de los afectados. No es una imagen del desierto. Hace no mucho tiempo acá había agua. No solo terminamos secando lagunas y extrayendo más agua y secando glaciares y desaparecen los ríos, sino además estamos extrayendo agua desde el interior de la Tierra, secándola al extremo. La Laguna de Aculeo hoy es sinónimo de desastre natural, pero la pregunta es ¿por qué? En la laguna hubo mucha corrupción, hubo mucho tráfico de influencia. La laguna despierta el interés de muchas personas. Aquí hay muchos conflictos de intereses que terminan en este lugar. Estamos ante una sequía por la falta de precipitaciones o un consumo desmedido del recurso hídrico. ¿Hay intervención del hombre en este resultado? Entonces no necesariamente hay una conexión directa entre el clima y la hidrología. Yo creo que eso es el gran error que hemos cometido en muchos de estos estudios, que tratamos de culpar al cambio climático inmediatamente. Contigo en la mañana estuvimos y recorrimos el lugar. Fomos testigos de cómo los animales mueren, la flora se seca, los turistas ya no vienen, el racionamiento es una realidad y los pequeños agricultores han tenido que cambiar de rubro porque simplemente no hay agua. Entre la ciudad de Santiago y la laguna de Aculeo existen alrededor de 72 kilómetros de distancia, algo así de una hora y un cuarto que toman vehículos llegar hasta la laguna de Aculeo, en donde nos dirigimos ya que recientemente un estudio ha declarado que las imágenes que se están viviendo allí hoy día son impresionantes. Un estudio hecho por los hidrólogos e investigadores Rodrigo Valdés y Pablo García Chévesit, en conjunto con la Universidad de Arizona, reveló antecedentes que cambiaron parte de la verdad que se esconde detrás de la mega sequía de la laguna de Aculeo. El secamiento fue demasiado rápido, duró en un periodo de cinco años. Generalmente cuando tenemos estos cuerpos de agua naturales, los procesos hidrológicos son mucho más lentos. No son tan rápidos como lo que se vio en Aculeo, entonces eso fue inicialmente lo que nos motivó a desarrollar el estudio. Desde Arizona, Estados Unidos, nos comunicamos con uno de los especialistas en esta materia y parte de la columna vertebral de este estudio, el consumo humano de forma indiscriminada sería la causa principal de la desaparición del agua. Hicimos un análisis socioeconómico de la laguna de Aculeo desde los últimos 100 años. Hicimos también un análisis de la paleoclimatología en la laguna, encontrando que al menos durante los últimos 10.000 años nunca se había secado. Y cuando tuve el estudio de nosotros, hay muchas de las secciones en las que involucramos a la comunidad y ellos nos dieron su conocimiento empírico acerca de lo que pasaba en la laguna. Entonces, la comunidad es muy importante. Yo creo que ellos siempre han sabido cuál es la situación real de lo que pasa en Aculeo. El punto es que la comunidad no ha tenido la fuerza suficiente como para poder, digamos, transmitir este mensaje a las autoridades en general o transmitirlo a los científicos que han estado trabajando en esta línea. Por años, la laguna de Aculeo fue uno de los principales atractivos turísticos más cercanos de la región metropolitana, pero ahora poco y nada queda de eso. ¿Quién lo sabe? El dueño del camping Club Marina Alto Laguna. Eso ya definitivamente es un negocio que cambió radicalmente. Hoy día estamos enfocados en dar alojamiento, en resaltar la cultura, el patrimonio natural que hay y otro tipo de valores que tiene el Valle de Aculeo. Pero claramente el tema náutico no es viable. Bueno, se habla de tormenta perfecta porque claramente hay una sequía de 10 años, como es la más dramática que se tiene registro. Y a eso se le suman factores físicos como la evaporación y obviamente la extracción del agua. El nulo aporte de agua a través de la lluvia y desvío de algunas vertientes o cuando llueve algunos rebalse han generado esta tormenta perfecta. A pesar de los problemas de sequía extrema, hay quienes visitan este lugar, han sido testigos de las impresionantes mutaciones y cambios radicales. Nosotros venimos de chicos aquí años, 15 años atrás, y esto era el paraíso de los pobres. Era un sur, pagaba y cinco lucas estaba aquí, una vista con una piscina aquí, una vista, cosas que se ven a 8 horas, 10 horas de aquí, de Alcoñarí, Pelicanra, Villarica, la veía aquí a 2 horas de Santiago. Entonces cuando veía esto que se secó de un día para otro, de un año para otro, es terrible. Triste, porque nosotros veníamos con mis hijos cuando yo era chiquitito, nosotros venimos hace muchos años acá y esto era hermoso. Hermoso, veníamos al campo y pintué, y era todo hermoso y ahora es triste ver cómo está de seco. Desde niño siempre fue nuestro panorama venir para acá. Recorríamos toda la orilla por acá, por el cerro, y mirábamos la laguna y para nosotros era lo máximo. Y ahora es muy triste ver que quisimos traer a nuestros hijos y ya no está. Estas imágenes son del impresionante cambio. Así era hace 10 años y así está en la actualidad. En términos concretos significa que no solo estamos secando la superficie de la Tierra, sino también cada vez más las capas inferiores y las aguas subterráneas que hay dentro de la Tierra. Entonces, no solo terminamos secando lagunas y extrayendo más agua y secando glaciares y desaparecen los ríos, sino además estamos extrayendo agua desde el interior de la Tierra, secándola al extremo. El cambio climático ya es una realidad. 9 de cada 10 chilenos lo identifican como una urgencia que los va a afectar incluso a ellos mismos en el corto plazo. Ya todos hemos visto la falta de agua, pero también se ha vuelto un chivo expiatorio, una excusa para muchas empresas y organizaciones que están diciendo es el cambio climático, no fuimos nosotros. ¿Por qué donde había agua hoy vemos desierto? ¿Hay realmente alguna explicación? Son muchos los factores, pero el principal responsable del Estado, el que no supervigiló, el que no hizo su función de policía, no investigó, tú vas a la DGA y tienes que colocar una denuncia para que ellos vengan. A ellos no les basta que aquí se esté acabando el agua y estén robando. Hoy no podemos decir vamos a traer agua sin solucionar el problema de agua potable que existe alrededor de toda la cuenca. Existen muchos condominios, todos esos condominios se abastecen de puras aguas que son pozos profundos, están con restricciones. Todos los condominios son gente de clase alta con restricción de agua. Es súper raro, la mayoría de las personas es gente de escasos recursos. Acá no, acá la gente de clase alta tiene problemas de derecho humano al agua. Y existen, el mismo condominio acá al frente tiene restricciones, tiene cuatro horas de agua, creo que son cuatro horas que están teniendo hoy de agua. La gente de la subida de rango, ellos no reciben agua potable porque no alcanza. Vive en este sector y desde el 2017, que junto a la agrupación que no muera a Culeo, denuncian este déficit de agua, atribuido directamente a la extracción desmedida de la industria. En ese momento un grupo de vecinos ascendió hacia los cerros donde nace el estero de Pintué y se encontró con los desvíos totales del estero. Y en ese momento causó mucha conmoción y fue cuando nos organizamos y comenzamos. En ese momento la laguna aún tenía agua, aún tenía un espejo grande. Fuimos, denunciamos, llamamos los medios, tratamos de ahí visibilizarlo, pero no fue mucho lo que conseguimos. No solo se quedaron en reclamos como comunidad, hicieron llegar su preocupación a las autoridades, pero no se han sentido escuchados para contrarrestar la sequía. En la laguna hubo mucha corrupción, hubo mucho tráfico de influencia. La laguna despierte el interés de muchas personas. Aquí hay muchos conflictos de intereses que terminan en este lugar y eso llevó a que mucha gente pudiera pedir agua, autorizar extracciones. La DGA otorgó derechos de agua donde no correspondía. Estamos hablando de grandes agricultores, de empresarios, es mucho de todo, porque son distintos actores que en distintas formas producen un daño a la laguna de Culejo, una extracción. Hemos estado luchando, denuncia tras denuncia, sin que éstas sean acogidas ni consideradas como por la autoridad. Desde el municipio de Paine, comuna a la que pertenece la laguna de Culejo, se refirieron a este alarmante estudio. La primera instrucción que encomendó el alcalde cuando asume la alcaldía, Rodrigo Contreras, es poder informar a la convención constituyente de que de alguna forma tome carta en el asunto y que también nos ayude a poder obtener herramientas para nosotros poder operar en estos casos. Hoy en día, todas las denuncias que llegan al municipio a través de la oficina de ambiente, nosotros las derivamos inmediatamente a la DGA. Nosotros como municipio tenemos la obligación de poder hacer las denuncias, tanto de extracción ilegal o como cualquier otro tipo de denuncia referida a asuntos hídricos. Esta no es una situación nueva, como ya les contábamos. Estas son imágenes del año 2017. Aquí vemos unos sacos. Bueno, estamos viendo esta nota que es bastante impactante. Pasamos de la calle a otro tema que nos importa mucho, que es el tema del agua, la sequía. Vamos a estar en la Laguna de Culejo. Ya estamos viendo, ¿no es cierto?, a nuestros invitados. Vamos a conversar con ellos. Estamos en directo. Daniela Muñoz está en la Laguna de Culejo. Bueno, esto que está viendo usted, lo que fue la Laguna de Culejo. En el estudio está Alejandro. Vamos a hacer un pequeño alto, pero volvemos de inmediato aquí con usted. Todo lo que está pasando ya, denunciado hace años, en la que era la Laguna de Culejo y que hoy día la verdad es que es un verdadero desierto. Es la acción humana, según concluyen distintos estudios. La causante de esto que estamos viendo en imágenes en directo, Dani Muñoz, está en lo que era la Laguna de Culejo. ¿Cuáles serían los responsables entonces de este panorama que estamos viendo? Lo seguimos viendo en la siguiente nota. Esta no es una situación nueva, como ya les contábamos. Estas son imágenes del año 2017. Aquí vemos unos sacos que usan para desviar el estero pintué, bajando hacia la izquierda. Los involucrados, agricultores, empresarios de la zona y en fin. Nos dimos cuenta de que sí había desvío de agua, esas aguas van para el maipo. Y está hecha con diques que no son de mano, ya metieron cosas gruesas en algún minuto. Y esas aguas bajan en forma normal hacia la laguna por pimpué. ¿Quién estaría detrás de esto? A ver, hay un grupo de empresarios, se dice en algún minuto que son ellos. Para muchos vecinos, la desaparición de la laguna y que alguien esté usando las aguas de forma ilegal, también era una posibilidad desde hace varios años. Después de que un grupo de jóvenes se fue a investigar estero arriba, por el estero de Pintué, que es el que se pasa en el pueblo de Pintué, se encontraron ciertos desvíos de agua. Si viene el estero, entonces yo a lo mejor tengo derechos. Pero no tengo derechos sobre todo el volumen de agua, porque también hay otras personas. Yo no vivo aquí sola, sino que tengo que compartir, cierto, a lo mejor con otros usuarios. El año 2019, la Universidad de Chile realizó un estudio atribuyendo la mega sequía de la laguna al cambio climático. Respecto a la laguna de Aculeo, primero decir que no tenemos antecedentes del estudio realizado por la Universidad de Arizona, pero conocemos su existencia. Nosotros manejamos datos del estudio del balance hídrico de la laguna de Aculeo y evaluación de los escenarios realizados en 2019 por la Universidad de Chile, que atribuye el estado actual de la laguna al déficit de precipitaciones y el aumento del consumo de agua. A pesar de las aclaraciones de la autoridad, el estudio hoy presentado defiere de sus palabras. Hay distintos puntos de vista de cómo, digamos, atacar este tipo de estudios y cómo atacar este tipo de situaciones. Lo que yo, mi presentimiento es que desde el punto de vista climático, se hace mucho más énfasis en que el secamiento tiene que ver con un factor climático. Pero desde el punto de vista hidrológico, los que somos hidrólogos, los que ya tenemos los pies en la tierra y en las cuencas, sabemos que una vez que llueve o no llueve, hay procesos internos a escala de cuenca que pueden dominar como sean los flujos dentro del ánimo. Entonces no necesariamente hay una conexión directa entre el clima y la hidrología. Yo creo que eso es el gran error que hemos cometido en muchos de estos estudios, que tratamos de culpar al cambio climático inmediatamente, pero no nos vamos a analizar los datos de fondo y que tienen que ver mucho con los datos hidrológicos. El desvío de afluentes sería una de las principales causas, más los permisos de aguas subterráneas entregados para una zona que no estaba preparada para tales niveles de consumo. Cuando uno no entiende que el agua es un ciclo y que, por lo tanto, proteger las montañas y proteger las cuencas y proteger los ríos y proteger los bosques y proteger los humedales resulta fundamental para que agua abajo haya agua de buena calidad y suficiente y, por lo tanto, la vida pueda vivir dentro de los equilibrios de lo que permite el territorio, cuando uno olvida eso y empieza a bombear, ya bombear, ya bombear, ya bombear agua, y peor aún, como ocurre en Chile, ni siquiera sin saber cuáles son los límites reales ni el comportamiento real de las precipitaciones proyectado a futuro, terminamos con paradojas como las que existen hoy en día en Chile, en donde hay más derechos de agua, hay más propietarios de aprovechamiento de derechos de agua que agua real. Es la Dirección General de Aguas, institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, quienes son los encargados de velar en esta materia. En otro orden de cosas, el Estado ha tomado varias iniciativas, entre las cuales destacan primero el Acuerdo Territorial Voluntario para la Gestión de la Cuenca de Culeo, promovido por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, que permitirá implementar medidas que contribuyan a ser sustentable el uso del recurso, una mayor eficiencia en este uso y acciones para aumentar la disponibilidad de agua en la zona. También el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua, que la DGA ha promovido y apoyado la conformación de la Comunidad de Aguas Subterráneas de la Laguna de Culeo, que en las próximas semanas quedaría catastrada en nuestro registro. Aseguran que hay fiscalización a quienes extraen agua sin autorización. Entre 2018 y 2021 se abrieron 42 expedientes de fiscalización. Solo de estos, solo dos fueron por denuncia. Los restantes son en su mayoría por extracciones de agua no autorizados, que se contrataron 14 infracciones y fueron cursadas multas por un orden de 8.500 UTM. Quienes viven en la Laguna de Culeo y han visto la rapidez con que se ha ido secando, tienen una posición clara y apuntan tanto a las autoridades como a las empresas. Bueno, acá no solamente el Estado es el responsable de esta degradación ambiental, sino que también existen particulares que son responsables, particulares que desviaron a afluentes. Y claro, eventualmente se podrían tomar acciones legales en contra de los responsables a fin de que se restaure este ecosistema dañado. Para ellos no es solo el cambio climático quien intervino acá. Habría primordialmente acción del hombre. El secamiento de la Laguna de Culeo se produjo más bien por factores antrópicos, desvíos de afluentes sobre otorgamiento de derechos de aguas, sobre consumo de derechos de aguas, principalmente por monocultivos, monocultivos de cerezos para ser más exactos, y también en parte por la nula fiscalización del Estado o la poca intervención que tuvieron en materia de protección ambiental. Está todo perdido. Un daño al medio ambiente que dejó atrás esa zona de esparcimiento y de belleza natural que la caracterizaba. Entonces, si tú me preguntas si esto es reversible, sí, yo creo que es reversible. Primero que todo, mi colega Pablo mencionaba que hay que trabajar en la importación de agua. Y justamente, o sea, en estos momentos en la Laguna de Culeo estamos en cero. ¿Por qué? Porque no hay agua. Entonces, primero, ver cuáles son las fuentes de agua disponibles para traer agua a la cuenca. Y segundo, hay que hacer una preparación mucho más macro que involucre a toda la comunidad local. A pesar del impacto, hay esperanza en que el daño se pueda revertir de alguna forma, implementando políticas estatales para el manejo sustentable del agua. Más del 85% de este país, más del 90%, de hecho, cuando se trata de la Constitución, considera en las encuestas de opinión pública que el agua debe ser considerada un derecho para las personas y la protección del medio ambiente. Y, sin embargo, lo que vemos son distintas iniciativas privadas, distintas iniciativas orientadas a la conservación de la propiedad privada para vendernos el agua, la carretera hídrica, por ejemplo. Si bien es real que la cantidad de lluvia que cae en promedio en esta zona es menor, el gasto de agua sigue siendo mayor. El consumo en estos niveles es insostenible, dejando postales para jamás olvidar y un llamado para ponerse a trabajar. Y lo más lamentable es que esta es una realidad que no solo vemos en la laguna de Aculeo.